Ahí está, claro que sí, ahí está, este, con el Fondo Musical de Rinconcito Oaxaqueño, este, Guadalupe Sánchez Mendoza, Abel Conde, Don Abel Conde Carrizosa en Isla, y este, Joss Robles también, Roberto Martínez en Piedras Negras, Veracruz, arranca ya el ciclo escolar, también Roberto ya desde temprano está en acción y desde hace varios días preparándose. Ahorita vamos a más saludos, mientras tanto nos vamos rápido con la información porque tenemos mucho, mucho más que darle. Ya está listo el reporte de Etna López Domínguez desde la zona de los Llanos del Sotavento. Adelante. La información de Etna López es presentada por cortesía de Lugas. ¿Qué tal, Sergio? Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio en este inicio de semana. Muy buenas vibras para todos. Y comenzamos con la información, información de Juan Rodríguez Clara, donde el alcalde, Sergio Manzuna Barrete, realiza ya las actividades correspondientes luego de recuperarse de salud y con ello hace supervisiones como la del pozo que se construye en la colonia Domínguez, donde la gente va a poder tener este servicio vital de lo que es agua potable. Por otra parte, comentarte que también el alcalde estuvo en la comunidad de Angostura, donde se están programando obras en beneficio común y con ello visitaba a las familias de esta localidad. También mencionarte que las pavimentaciones que se realizan en la calle Prolongación 20 de Noviembre y Libertad de la Colonia Benito Juárez ya están avanzando y ahí serán 1,941 metros cuadrados los que van a pavimentarse para beneficio de estos colonos, al igual que la colonia El Barril en la calle Narciso Mendoza. Se van a pavimentar 411.80 metros de pavimento para estas personas que viven en esta colonia de este municipio. Y también mencionarte que se sigue trabajando con el tema de sanitización. El alcalde junto con la regidora Felicita Jiménez Aguilar, quien no ha parado sus labores a través de su regiduría, bueno, siguen invitando a la gente a que se cuiden, a que usen cubrebocas, que mantengan sana distancia y sobre todo que saniticen tanto sus hogares como sus unidades y con ello los invitan a que colaboren en los puntos diferentes que se van a estar poniendo aquí en el municipio para sanitizar. Y también un saludo a los amigos que han estado colaborando de manera cordial, que se unen también al ayuntamiento para realizar todos estos trabajos de sanitización. También la que no ha parado en otro municipio de trabajar es la señora Guadalupe Sosa García, quien es la presidenta del DIF municipal. Ella ha estado llevando los desayunos fríos a las comunidades y a la cabecera, donde pues están beneficiando los niños que ya entran a clases y que ahora pues van a tener sus desayunos directos en sus hogares para que puedan estar nutridos y tomar sus clases en línea, como se va a hacer, o algunas clases por televisión. Y desde aquí un saludo a la señora Guadalupe, quien sigue trabajando ahí en el municipio, el municipio de Isla, igual que el alcalde Fernando Molina Landa, quien sigue supervisando obras, quien va a inaugurar algunas obras que la gente ya esperaba. Y bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que prescienda en el municipio de Isla. Y por último, mencionar que Santiago Tuxtla también es otro de los municipios donde el alcalde Argenis Vázquez Copete no ha dejado de trabajar. Él está haciendo varias obras donde también la gente se va a beneficiar, entre ellas construcciones como bardas perimetrales para escuelas primarias que van a tener el regreso de los alumnos, pues ya con algo seguro para que los jóvenes y los niños puedan estudiar. Vamos a estar pendientes y por lo pronto sería la información que tenemos para esta semana, para el programa Entorno. Los saludos, dice, para doña Lupita Holguín Melchor, claro que sí, muchas gracias, que estuvo cumpliendo 25 años de casados desde Isla Veracruz. Don Sergio, les saludo. Claro que sí, doña Lupita, muchas gracias. Pablo Agüet Fentanes en José Azueta, tenemos información de Azueta también. Buen día, saludos, mi estimado amigo Pablo. Ya hoy comienzan las clases, así es que date la oportunidad de escuchar el programa y después a clases de volada. Francisco Javier Salazar, ah, mi querido amigo, el párroco de Lam, ese del Sagrado Corazón, ¿verdad? Dice, buen día y saludos, Sergio, un abrazo. Un abrazo también para usted, padre, porque tiene planes para seguirse preparando en su rubro profesional, que es el ramo eclesiástico. Y son los mensajes que tenemos. Vamos rápidamente a los cumpleaños de... Ah, doña Blanca Croda, doña Blanca Croda César, claro que sí. Le mandamos el saludo porque estuvo cumpliendo ya varios añitos. Oiga usted, de veras que sí. Y tenemos fiesta también el veintiséis, que es un aprovecho para ya irle enviando el saludo y dejarlo grabado para mi compadre, el contador Eloy Alduz Incroda, que estará cumpliendo también sus quince primaveras el veintiséis de agosto. También de hoy veinticinco de... Perdón, de hoy veinticinco del veinticinco de agosto, cumpleaños mi sobrina Alejandra Palaceta Raigosa, claro que sí, le mando un saludo muy afectuoso, claro, con mucho cariño, afecto y simpatía. Luis Ávila Jiménez, ah, Luis Ávila Jiménez, le mando un saludo muy afectuoso también. Que le deseo pronta recuperación y echarle muchas ganas. Mi Luis, claro que sí, que está cumpliendo años, muchas felicidades. Yo creo que ya vamos a dejar los comentarios. Vámonos a información y regresamos inmediatamente con más comentarios. El domo de la secundaria Lara Arteaga ya está en funciones. La espera terminó. Hemos concluido con la construcción del domo de la escuela secundaria general Eduardo Lara Arteaga. Apostamos a la educación. Seguimos haciendo más obras que nunca. Bueno, pues les comento que hace tiempo cuando nos metieron a otra parte de la luz tuvimos muchos problemas. En que nos metieron la luz y nomás nos dejaron con la línea, pero nunca nos enlazaron. Cuando don Fernando entró, yo fui a decirle que si nos apoyaba. Entonces él vio la manera por apoyarnos para que nos enlazaran. Pero tanto el de comisión como ahí en el municipio, el que estaba anteriormente, no hizo su trabajo como debía. De dejar todo ya terminado. La verdad, dimos muchas vueltas y tuvimos muchos problemas. Pero yo veo que ahorita, gracias a Dios, así como están trabajando, está muy bien. Porque nos están dando a saber todo lo que nosotros teníamos que saber. Y la verdad, le agradezco al presidente por todo lo que está haciendo aquí en esta colonia. Que la verdad nos ha ayudado bastante. Le damos las gracias infinitamente. Este es el programa Entorno correspondiente a la semana del 24 de agosto. Así es que siga con nosotros. Gracias, gracias por estar aquí. Le recuerdo que este lunes estará en Gloma Bonita, Oaxaca. El ortopedista Víctor López de la Ciudad de México estará dando consultas en el DIF. En el DIF de Loma Bonita. Los que apartaron consulta, pues qué mejor. Obligatorio llevar cubrebocas y respetar todas las medidas de sana distancia y todo eso. Así es que muy importante si tiene problemas, pues en algunos detalles de los pies, dolor de espalda y otras cositas que ya le hemos comentado. Así es que, por favor, le invitamos a que si no puede consultarlo en Loma Bonita este lunes 24, el 25, o sea mañana, estaría también dando consulta en el DIF de Juan Rodríguez Clara. Así es que, por ahí nos quedamos con este detalle. Y aprovecho también para recordarles que la campaña de salud visual de Elegido Loma Bonita llega hoy de nueva cuenta. La semana pasada estuvo unos días, pero hoy llega de nueva cuenta para las personas que quieran ajustarse sus lentes. Tiene algún problema con su vista, que no ve bien, que vista cansada. Bueno, hay lentes hasta de 200 pesos y hay descuentos especiales para la tercera edad. Desde las 9 de la mañana ya estarán ahí en las oficinas de Elegido Loma Bonita. Vamos a más cosas, ya que andamos con información de Isla Veracruz. Vamos a más detalles de información. Aquí está ya la celebración. Llegó a los primeros 50 programas el programa Isla, Historia, Tradición y Son de nuestro amigo Mario Ramón. Qué gusto saludarles en este día sábado, sábado 22 de agosto. Y precisamente, bueno, estamos en un programa muy especial porque estamos celebrando el programa número 50. 50, precisamente hace algunos días, pero hoy decidimos celebrarlo. Y además, bueno, celebrar el aniversario, un aniversario muy importante para un servidor, los 50 años de vida. Y que gracias a Dios, bueno, nos ha permitido estar aquí con bajas, altas, medias, de todo, poquito. Pero gracias a Dios aquí estamos y con mucho entusiasmo transmitiendo desde su programa Isla, Historia, Tradición y Son. Muchas gracias por vernos. Y bueno, ya están aquí, esta noche nos acompañan, nuestros conductores estrellas, nuestra amiga... Orianda Garcés. Armando Balbán. Y nuestro padrino, obviamente nuestro padrino del programa número 50. Nuestro amigo Sergio Palaceta Peña, el prestigiado... Gracias, gracias. ...periodista. Gracias, todo. Ya no le faltó que pusieran a Diana. Un gran periodismo, como está. Ahí estábamos. Gracias por sus palabras, gracias por su amistad y gracias por haberme invitado a padrinar estos 50 programas de Isla, Tradición y Son. Ahora sí que me siento muy halagado, Mario, muy contento. Y además, quiero aprovechar para felicitarte por tus 50 años. Así, Mario, algún día va a llegar, sin duda, yo le auguro a esto con el apoyo de toda esta gente que está aquí, que impulsa, que trabaja, que se esfuerza por este proyecto, el primer aniversario que va a ser la base para el segundo y de ahí, sin duda, que esto, conforme vayan ustedes, ahora sí que saboreando este disfrute que da el tener a la gente, el cariño de la gente, del público, van a ver cómo cada vez menos se van a poder despegar de este trabajo y cada vez va a ser más trabajo. ¡Eso! Ahí está. Ahí está. Tiene micrófono, Mario, vamos a escuchar unas palabras. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues la verdad que muy feliz, de antemano, doy gracias a Dios por brindarme la oportunidad de estos 50 años, igual de iluminarnos para este 50, este festejo de 50 programas. Y bueno, pues agradecer, como siempre, a todas las personas que han creído en este proyecto, que nos han apoyado, tanto artistas invitados que han venido, la verdad, con mucho cariño, que han venido a estar con nosotros. Gracias a Sergio Palaceta, desde luego, que si tu apoyo no estuviéramos viendo este formato, la verdad, muchísimas gracias. Al ingeniero Ordaz, que muy amablemente siempre lo estamos molestando a veces a cada rato, y ahí está con nosotros. Ah, la verdad que muy emocionado, la verdad, y pues, yo creo que al momento que cerré los ojos para apagar las velitas, mi deseo fue que termine esta pandemia. Que todos los que estén en un hospital puedan regresar a su casa con mucho cariño, que puedan estar bien, y bueno, que sigamos cuidándonos todos. La verdad, me siento muy contento. Yo sé que empieza la cuenta regresiva, pero que, bueno, vamos a seguir haciendo lo que se puede hacer mientras Dios nos permita. Y siempre con el afán de llevar entretenimiento, diversión a su casa, porque ese ha sido el motivo principal, el motor de este programa.